...tene a tres televisión, continuamos con estas sevillanas de la feria. Voy a tener el honor de presentar a un grupo de Sevilla, de una comarca sevillana de Aljarafe. Posiblemente no le diga nada, pero si le digo que ellos cantaron aquello de algo se muere en alma cuando un amigo se va, con sus sevillanas, dieron la vuelta absolutamente a todo el mundo. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ellos son... ¡Los hijos de Gines! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!